Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levieto, estamos aquí en The Evil Within, continuando, lo dejamos, episodio 5 creo, recordar Así que este es el ordenador del que hablaba O'Neill Si, lo viste antes Probemos esa contraseña Si, pillaste la escopeta al entrar aquí Vale, vamos a la médula y, bueno, se carga el mapa y nos vamos a ese refugio norte, vale, la médula es como un lugar que conecta todos los, todas las partes de este mundo Para, pues eso, poder ir al ayuntamiento, vale, es lo que tenemos que hacer Y la de ayuntamiento, para encontrar más sitios, si hay una ambulancia viniendo por aquí Opa, cosas Balitas, tenemos bastantes balitas, estamos de pistola Estamos bien, creo yo Subimos un poco el cargador, también, o sea que, bueno Al final de lo que dije, ¿no? Realmente te dan bastantes, te dan bastantes cosas O sea, tienes bastante, bastante munición y bastante, bastantes, bastantes armas Vale, oh, ¿dónde estoy? No hay, no hay, o sea, la médula no tenía, bueno, la médula tenía su propio mapa, ¿verdad? Al menos el lugar donde pillé la escopeta tenía su propio mapa, 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 iba a decir Recordemos que la pistola de, a ver Que la pistola de, de, de mirada roja Tiene la suerte de que, eh, tiene más rango Pero, claro, para enemigos que vienen a corto plazo no merece la pena Hostia Que me ha echado una bomba de humo O sea, sabemos ahora que pueden echar trampas los, las máquinas Lo cual, pues, a lo mejor no es bueno Ah, vale, un informante de Mobius Podría ser este todo el mapa de Junion Ah, solía ser tan inmenso Claro, esto es todo Junion, pues, unida, ¿no? Hostia, ahora acabo de pillar la ironía de que Junion se llame así Teniendo en cuenta que está separada en cachos Correo electrónico, crecimiento de Junion Todos los implicados, informe ante Raid Crecimiento de Junion Gracias al éxito del plan de reclutamiento del centro MUE El crecimiento de Junion esté de lo proyectado Se ha aumentado la fabricación de vainas de STEM Que ha trazado la ampliación de Junion Y se ha programado su renderizado Debido al crecimiento de la población Había que expandir un 50% más el mapa en torno a Junion Junto a las nuevas áreas asistenciales Se agregaron zonas de cultivo en industria Para se desfazen necesidad de trabajos para los nuevos ciudadanos Pero, ¿trabajos para qué? Parece que seguían diseñando partes de Junion aquí ¿Trabajos para qué? No podían, quiero decir No hacía falta un trabajo, ¿no? Pues la gente podía simplemente vivir y ya está ¿Tenían que capitalizar un mundo distópico creado por ellos? Quiero decir Habría que pillar poder llevar más jeringuillas Que eso seguro que es una mejora aplicable Ahí está el soldado Y de pólvora, toma ya Vale Más o menos siempre me gusta quedarme con 100 Oh Ah, ves, el mapa sí que muestra Que se ha encendido el ordenador este, el servidor Algo me ha oído, ¿eh? En algún momento algo me ha oído Parece que las cosas tampoco fueron bien aquí abajo Ah, ¿por qué se ha girado? Vale Vale, un atajo Vale Vale Balitas de escopeta Muy gustosos Nada por aquí Pocas estatuas hemos encontrado, ¿eh? Estatuas de la llave Yo las busco Pero no No se da el caso Munición de ballesta Ah, no eres tú, ¿no? Vale Algo chungo a ver Hay un señor Hay un señor aquí ¿Le podré poner por la espalda? Está cerrado Vamos a ir en sigilito Lo tengo ya prendido Este me va a ver Quiero decir Entonces Ah, vale Sí que se puede ver El sitio este Claro Uno está por ahí ¿Y por aquí? Cerrado también O eso es una witch Son los únicos enemigos Que tengo plenamente Identificados con un nombre Porque son claramente Una witch Pálida Delgada Y brutalmente asesina Cuando llega contra ti Mejor gastar una bala a tiempo Por acá Son dos balas En la cabeza ¿Qué tenía este? ¿Un registro? Ah, no Este tenía munición de ballesta Oh, ah Una bolsa Oh, qué bien Más pólvora Más piezas Tubería Te dan un montón de movidas Vale Eh Supongo que me queda La puerta esta Bueno, la puerta aquella Pero está llena de gente Salida B2 Parece que hay una ruta Si es que aún existe Vamos a ir por allí Pero Esto no se podía Como plantear Hacer una Una trampa No, ¿verdad? Tras trampas eran Del explosivo Está cerrado Cerrado aquello Cerrado aquello Entiendo A lo mejor cuando desbloqueé esto Se desbloquean todas Porque no hay otra Ah, entonces sí que comparten balas Si le meto balas Si le meto balas A las otras pistolas Se me quedan las otras pistolas Ay, qué mierda Por intentarlo ¿Ahí? 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 Me han visto Ya parten de que me ven Se ha desactivado El bloqueo De emergencia Hostia, de un momento Vendrá la witch Oyee, ¿eh? Oyee Espera, espera Espera, espera, espera Eso te iba a decir Que ahí viene ¡Pum! A tu casa Espero que eso sea todo Necesito ahorrar mi munición Tiene bastante castellanos Pero bueno ¡Qué susto! Vale Digo todavía Viene más gente Estoy petado a fusibles y a cosas Puedo fabricar sobre la marcha En el peor de los casos Volvera no quiero gastar Porque volvera siempre vamos a necesitar Sobre todo para municiones Eh... Gordas 1.200 ¿No hay nada más aquí? Ah, aquí estaba la witch y ya está Me quedará Por aquí Está el señor este Este, ¿no? Sí Este era el que tenía Polvora Y otro tubo Para hacer bilotes Ah, no se abre esto Vale Pues ya está Vámonos Bastante bien Todavía no hemos enfrentado ningún solo boss Que es lo rarito Oh Vale No me quedan Informantes, ¿no? Bueno, solo aquel Esto conecta con algún lado Conecta con algún sitio, sí O sea La medula Entonces hace eso En central Si algo me tranquiliza de todo esto Es que sabemos que los informantes Nunca se levantan No me desmientas Cochinado ¿Sería que bajar? No parece haber nada Ah, esto está cerrado ¿Verdad? Claro Van en paz Van a empezar a caer Hijos de puta No parece haber nada Desde luego Hay agua Hay agua, ¿verdad? Vamos a usar el eléctrico Si hace falta No se ve ningún cuerpo Cago en la puta Es que tela, ¿eh? Y ahora me agarra En cuanto coja eso Se va a abrir aquello, ¿verdad? Así funciona No se ve No se ve ¿Cómo? ¿De dónde? Quiero decir Que se puede hacer lo de la carrera Eso te iba a decir Por un momento He habido pánico en mis ojos Porque no me acordaba Que botón era para el furtivo Vale Nada Entonces esto era solo Para venir a este señor No ha sido el mayor susto De mi vida Dale, castellanos Aún subirán, ¿eh? Aún habrá más gente Imagínate Imagínate que hay una señora Ahí de pie Vamos a subir el agua Solo para No puedes Solo para asegurarme Pues que zona más desaprovechada, ¿no? Es decir Quiero decir Si vas a poner una pistola Úsala Así que esta es la temida fuga de gas Gracias, O'Neal Nunca lo conseguiría Sin este tránsito Ni me acordaba Que dices Esto es como un laberinto ¿Qué dices? Hay que jugarlo en primera persona ¿Qué me estás Comentainer? ¿No podemos disparar? ¿No podemos disparar? A ver Nada más entremos Ahí dos A izquierda y derecha ¿Pero dónde hay que ir? Ah, al área Vale Habrá que ir hasta el fondo Luego izquierda Y por la puerta Y luego izquierda Fondo, izquierda, izquierda Bueno, pero La ballesta Con birotes normales No son Almas de fuego ¿Me dirás? Vale, puedo tirar las botellas Pero Al otro lado Al otro lado Coño ¿Cómo? ¿Cómo? Me da injustísimo Lo que ha pasado ¿Eh? Pues si me va a matar Pero vaya Es decir Le había hecho el furtivo Le había hecho el furtivo Yo en el peor de los casos Disparo ¿Eh? Y ya que se apañe otro Inflamable Joder Que me hayan aquí Eso significa Que no puedo usar Armas de fuego 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 Ah, vale. Vale, estas son las dos entradas. Pero hemos dicho que me venía mejor al fondo. En teoría. No hay mapa, ¿no? Ah, sí, sí que hay mapa. Vale, esto bajaba. Ay, Dios. Qué terror, ¿eh? Me ha hecho un guardado. Aquí, en serio. Tan jodido es lo que hay aquí delante. Hostia, un gritón. Estos no los puedo matar. Una cerradura eléctrica. Ah, maldita sea. Bueno, hay que seguir el camino. Coño de mi putísima madre. No lo puedo intentar ver con esto. Hostia, puta. Está allí. Ahí está de espaldas. Es que no lo puedo matar. No lo puedo matar. Porque si le doy... Vale, mira. Ahí hay un gap. Vale. Vale, vale, vale. Espera, 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 espera. Nos quedamos aquí, ¿eh? Putísimo asco de bicho, de verdad. El diseño de 10. El body horror, me flipa. Chapa ya. Vamos, ni te voy a molestar. Luego habrá que volver, pero... Hay que hacer esta movida. Tres, dos, cuatro, cinco. Cinco, tres, dos. Con suerte, esa servirá. Espérate, porque cada vez va a venir para aquí. No sé dónde está. Está aquí, ¿no? Pues intentar pasarle cuando venga, cuando se quede aquí. Aquí había un gap grande, ¿eh? Aquí había mucho hueco para escapar. Vale, vale, vale. Vale. Pues esto. Y estar aquí, ¿no? Vale. Madre de Dios. Eh, hay algo. Tubito. Podemos hacer 10 balas, 10 virotes. ¡Ole! Seguro que era la máscara que más te preocupaba. Un momento, ¿puedo...? Se pone la máscara, ¿no? Vale, vale, vale. Digo, si no. Me asomo y disparo. Habrá más zonas así, seguro. No desaprovecharán... ...para hacerte esto. Mira que solo había dos enemigos, ¿eh? Un zombie y uno que no puedes matar... ...en sigilo. O a lo mejor le podías dar un golpe y luego esperar a darle otro, pero guau. ¿Onda? Watkins, Watkins, ¿qué ocurre? El colapso está ocurriendo más rápido de lo que preveíamos y ahora también afecta a la médula. Esas cosas están intentando entrar. Tenéis que ayudarme. No puedo. El colapso provocó una fuga de gas en los túneles de... Hola, ¿me oís? Pero no estamos en la médula todavía. A ver, la médula. ¡Oh, botiquín! Ah, no, no es botiquín. Es que niña. Debería gastar estas ocho húgadas. Bueno, no sé. En realidad debería guardarlas. Objetivos. Todos informantes de informante pilgrim. Objetivos de todos y expansión. Gracias al éxito de la nueva campaña... Ah, vale. Esto se baja así. Gracias al éxito de la nueva campaña de reclutamiento. ¿Cómo se baja? Vale. Con el ratón. La nueva campaña de reclutamiento. Nos acercamos a nuestros objetivos de datos. Cada ciudadano de Union añade 100 exabytes a la capacidad de procesamiento y almacenamiento de STEM. Se necesitan 2 millones de exabytes de almacenamiento para activar el STEM inalámbrico. De haber crecido un proyecto proyectado, deberíamos alcanzar el objetivo en cuestión de meses. Un STEM inalámbrico eliminará la necesidad de las costosas vainas de STEM y nos ayudará a nuestro objetivo. La fase 2 es la inmersión total de la población general del STEM. Los T-Cerebrales se unirán de unidad. Se unirán para marcar los informantes de móviles y protegerlos de la señal de fase 2, que se emitirá a través de los transmisores y el ámbrico de STEM a todos los incómodos del planeta. O sea, quieren meter a todo el mundo en STEM. Y cada persona ya haría memoria, ¿no? Como si fuera Matrix. Oh. Me fío cero de todo. No puedo. El colapso provocó. Qué susto me llevó. Mira que no podría por aquí. Decirme que no podría por aquí pasar algo rapidito, en plan. Susto. Susto. Va a haber un zombie. Uy, se ha quedado la cámara. Ah. Al otro lado. ¿Dónde es aquí, entonces? Hay que volver. Hay que volver. Ay, no. No quería disparar. Bueno, pues lo he perdido. ¿Dónde es? ¿Un equipo por los túneles con un respirador para mí? Hola, ¿me oís? Soy Watkins. Watkins, ¿qué ocurre? ¿El colapso está ocurriendo más rápido? De lo que preveíamos. Y ahora también afecta a la médula. ¡Esas cosas están intentando entrar! ¡Tenéis que ayudarme! ¿Qué es el lado estamos haciendo? Ven aquí. No puedo. El colapso provocó una fuga de gas en los túneles de acceso y dejé mi respirador en el transporte. ¿No podéis mandar a un equipo por los túneles con un respirador para mí? Lo siento. No podemos arriesgar personal solo para ayudarte. ¡Entonces, Dios joda! Vale. Durísimo. Por aquí había algo, por aquí arriba. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Cosas. Un virote. ¿En serio? Tengo la escopeta llena. Anda, fíjate. Nunca se tiene suficiente munición. Un virote. Pues mira, el que he perdió antes. Nada más, ¿no? Ya está. ¿Por qué has hecho eso? Te dirás. ¿Por qué no? Total, puedo hacerlo. Soy libre de tomar mis decisiones. A ver. Ah, era por aquí. Es 29, ¿no? Sí. Sí. Aquí está. Mi camino de regreso a Junion. Balitas. Planta. Eh, un archivador. Y por aquí. ¡La salida! Me encanta el cargando arriba. En un plan. Sí, sí, sí. Es una pantalla de carga. No nos escondemos. Aunque sobra la segunda fase, ¿no? Bueno, entiendo que para conectarte a la salida. Vale, estamos en el ayuntamiento, entonces. Otro hermoso día. Ah, no recuerdo la última vez que estuvo... ¿Dónde? ¿Es la misma Junion? Vale, no, ves. Hay médula, zona residencial... Hay el ayuntamiento. No hay viaje rápido, que es lo que me jode. En plan, no hay una manera rápida de ir de un lado a otro. Me vendría bien aquí un punto de... De espejo. A lo mejor desde un espejo... Desde los espejos te deja viajar a otros. Estaría bien, pero no creo. No creo que te va a dejar de hacer backtracking el juego. O sea, que cada vez que vayas a una zona hay que hacerlo todo. Porque si no, luego te tocará volver a pata. No va a haber un espejo aquí. Ah, anda. Gel rojo. Oh, esa puerta es nueva. ¿Ah? Esa puerta estaba ahí antes. Ay, no. Ey, esta es mi vieja... La vieja... La vieja enfermería, ¿no? La vieja consulta. Una galería de tío. Resident Evil 4 empieza. Una locura sería dejar pasar esta oportunidad. Apunte y ponga a prueba su habilidad. Aquí no tiene que preocuparse por la munición. Intenta justificarlo como quieras. ¡Oh, vaya! ¡No! ¡No! Es usted el mejor, detective. Sí, claro. El mejor que habrá jamás. ¡Oh, Dios! ¿Qué me da? 50 pies de arma y 1.500 de esta movida. Me voy a ataque en cadena. Tiene 30 segundos y va por el récord. Normal, disparar objetivos para conseguir puntos y disparar objetivos con los relojes de arena. Me parece como... A ver. Ah, una llave. Vale, ¿qué hemos hecho? Tiro libre sin dificultad. Fácil, 1920. No sé por el normal, va. Hostia! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sí, joder Dios ¿Se consigue? A ver qué café Ah, vale, vale Por medallitas Vale, 2.500 Piezas de armas 1.200 Vale, creo que he apoyado 3.500 Ah, bien ¿Y esta? Ah, vale ¿Cómo? ¿What? Esto está locura, eh Ah Vale, las X no Vale ¿Qué pasa? 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 ¡Qué pasada! 25.000 Pero bueno, señora, por favor Pero eso es genial ¡Solo 2.000! Que esta es la más difícil, ¿no? 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 y 10.000 Mira, una vez más Ahora que sé cómo se juega Parte del truco de estas cosas es darle solo un color Enplantarle a la suelo al rojo, por ejemplo Y entonces, cuando tengamos todo el azul, lo juntamos ¡Gracias! 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 No, la rata Me la perdí 3200, no llego ¿Qué es? ¿4000? Me ha faltado la rata 4000, ¿no? El máximo Pío la llave ¿Qué me faltaría entonces? 10.000 de gel verde 4.000 No hay que perderse la rata ¿Puedo reiniciar? Vamos por reiniciar Ahí Ahí le daba Toma ¿Dónde está la rata? La veo, tío ¡Ah, está allí! Jodín 3.500 Me falta la rata Me falta la rata Desde luego ha ido mejor De lo que esperaba Pero... Puedo, 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 puedo Me falta la rata Ya sé dónde sale Ya sé dónde sale Es que no sabía dónde salía Jodín Nada, 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 nada Hay que darle a todos A estos hay que darle a todos Primero sale aquí Luego aquí Este 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 ¡Ah! No Nito al menos darle a uno De esos De esos Nada, nada, nada Fatal, fatal, fatal No, fácil No O sea, tiro libre No Toma Ah, qué mal 4.000 Toma ya Sí, joder Ala, nos vamos Suficiente En otro momento haré lo otro Eh, vale Por orden Mejorar 660 Bastante bien Vale Vale Ay, no me queda Vale Vale, así va bien Eh, fabricamos cosas Venga, va Va a tener 3 de todo Botiquí No vamos a hacer Me hago 7 Me hago 8 directamente Eh Cero problema Vale 27.000 de hell Venga Se sigilo al máximo Detective castellanos Siempre es un placer verle A ver, lo primero, lo primero Las llaves que he pillado Una solo Se queda ahí eso, ¿no? Sí Entiendo que se queda ahí Para cuando yo lo necesite Dos de hell rojo Vale Esto está bien Pero las botellas no las uso para nada Pues tengo posibilidad de estar ante un ataque que te habría dañado Ciertos ataques no se pueden evitar de esta forma Aumenta al máximo la resistencia Decía recuperación y resistencia aumentada Venga Vale Me faltan unos momentos Vale Nada más se tope con el atletismo Este bien Vale El combate es que todo es como retroceso ¿No? Como cuchillo Fijen más daño Mira, esto está bien También Pero ascilación no me interesa Uh, esto está guapo, tío Ralentizar el tiempo para disparar Eso está muy bien Bastante brutal No tengo diamas diapositivas No, no me suena Pues nada Aguardamos Me quedan un 12 minutillos Y me voy Ok, ok Está el café aún haciéndose Vayámonos Al exterior Muy fácil, ¿eh? La galería de tiro En el siguiente del 4 Es bastante más complicada Tengo que mejorar En el modo este De tiro limpio No hay más armas Parece que no hay más armas Entonces pensaba que abría una metralleta Pero bueno Tampoco valdría mucho Porque en realidad Por ejemplo La pistola esta de repetición Enseguida vi que era inútil Porque no O sea Los tiros tienen que ir a apuntar No a soltar 12 balas seguidas Que si no Le das una Lo echas para atrás Y no le da ninguna más Tengo que detener a ese tipo Y salvar a Lily Ah, un hacha Para mí Dadme una cabeza Ay, ay, ay No No Es el tío Es el tipo, ¿verdad? Claro ¿Qué cojones es eso? ¿Qué coño ha hecho? No sé si estoy listo para esto Pero ya no hay marcha atrás Otro hermoso día No recuerdo la última vez Que estuvo nublado O hizo frío Siempre está genial Es una bendición Haber nacido y crecido en Union Nunca he salido de este lugar Ni quiero Pienso morir aquí Ah, ¿hueles eso? Huele a primavera Los parterres que plantaron Son muy especiales ¿Verdad? Perfecto Hostia, esto huele a Un puto Final Boss, ¿eh? Y bueno, si hay nada por aquí Voy a echar un ojo A ver, no vaya a ser que hubiera una Sobre todo una Una estatuilla Porque una zona así tan remota ¿No? Uf Yo hubiese puesto uno por aquí Como se nota que no soy diseñador de videojuegos Cochina, a ver si se Ha pensado que esto se podía coger Como planta Ay, qué guarra Ah, no se puede pasar No, vale Waiting for you Sí, tú espera, gilipollas El tipo que se me vea a Lily De haber sacado una foto mientras el almacén Te espero, así que guarda mi llegada Ah Es una foto Ah, cruce Evintamiento de Union El ojo No Esto me pasa por hacer amalgamas en el rol Que luego me persiguen En los videojuegos A ver, tiene muchas cabezas No puedo fallar Me ha visto O sea, puede no verte Oh Me la comí Pero bueno Chaval Injusticia Anda O sea, queda O sea O sea El ojo Coquina 65 Segunda Uf, no sigues tirando, eh Creo que hay que explotarle las cabezas ¿What? ¿Ah, se ha muerto? ¿Ya está? ¿Este es el bicho? A ver, bastante triste, la verdad Has derrotado al guardián frente al ayuntamiento Madre mía, ¿cuántas maneras hay de esquivarle o derrotarle teniendo en cuenta que no hace falta? No sé, si no me ha costado nada O sea, tampoco esperaba que fuera un... Me refiero, el boss no es mejor por ser una verdadera nube de balas Pero yo que sé Nube de balas no Una esponja de munición Si me lo he defunado en un minuto No tengo tanta potencia de daño subida Tengo que decir que el juego no es difícil, el juego no es un poco fácil No he usado ni el hacha Yo pensaba que sería rollo puzzle En plan eso, ¿no? Le... Le... Le pegas a los... Le pegas... Le vas quitando las cabezas poco a poco Y luego al final se le revela la central o algo así Mira, se había un montón de... De... De sitios al que darle candela Si no he usado nada, como quien dice No es la única escopeta Que era la que pensaba que yo usaría, en realidad Una jeringuilla Perfecto También entiendo que como me salía en la parte superior arriba Lo del... Mira cuánto había aquí Lo del sigilo En algún momento he pensado que a lo mejor Eh... Se podía como Esconderte de ella o algo así A lo mejor también, ¿no? Es que está un poco desaprovechado Es decir Podrías haber hecho que balas normales no le hicieran nada Y tenías que atacarle con sigilo Para poder matarla O para poder hacerle daño O lo que he dicho De liberar cabezas Pero la verdad es que ha sido un boss bastante decepcionante Con perdón, ¿eh? Me quiero quejar un poco La señora del fuego te obligaba a pensar un montón De David Within 1 La que era una señora Hecha de fuego Tengo que un poco... También la gracia es... No, a lo mejor no pegarle tiros Y ir dando... Utilizando el entorno Porque el entorno está muy como muy preparado Para matarla O sea, si todas estas trampas Hubiesen sido a lo mejor De fuego Y solo cuando está ardiendo Le puedes hacer daño No sé qué Bueno, me voy a callar Da igual La he matado Un poco decepcionante el boss La verdad Esperaba algo más épico Del guardián de... Guardián de... Del ayuntamiento Pero... Ha muerto Como un puto Me quedo una pala de pistola Una pistola podemos llevar a varias O sea que... En cuanto pueda guardarlo Dejamos Anda ¿Quién está ahí? Tranquilo Harrison, ¿verdad? No soy uno de ellos ¿Quién eres? No te preocupes Me envía O'Neill Yo... Creía que era el único que quedaba Estoy buscando al núcleo ¿Dónde está? ¿Está aquí? Primera planta El emisor de estabilidad de campo ¿Emisor? Olvídate de eso He venido en busca del núcleo Debes Encender El emisor Estabilizará el entorno Sin él Y Union se colapsará por completo Entonces el núcleo será lo de menos Enciéndelo Afectará a su poder ¿Su poder? Te refieres a... Toma esto Te servirá para encender ¿Quién fue el psicópata que se coló entonces? El tío de la cámara era... Claro El problema es que si un psicópata se colaba en el stem No... Se iba todo al carajo, ¿no? Comunicaba de Harrison Más Harrison Comunicaba antes de morir Por lo visto se puede decir Me dice Me sirve de campo Miembro del equipo menos Ojalá hubiera conseguido más información No te preocupes, Billy Aún así te encontraré Pero puedo guardar la partida ¿No? ¿Cómo? Eh Pues mira, perfecto Ah, ¿en serio? ¿Aquí no hay zona? Necesito estatuas Necesito estatuas Quiero estatuas de llave El ruido de las cámaras Me da un rollo Pedófilo Sexual Muy, 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 muy mal Rollero Joder Literalmente voy a gastar Todas mis mejoras Todas las mejoras de arma En subir la munición Eh Ahí está Bueno Eso lo veremos otro día Ala Nos vamos a ir Guardamos la partida Y próximamente más Capítulo 5 La espera Perfecto pues Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiósito